He salido a caminar por fin Y ahora nadie me acompaña He salido de dentro de ti Y no he hecho nada falta A dejarlo todo escrito Que se crea y dejaré A ver, no está bien lo que siento No está dicho, pero es A decirte lo clarito Y que en el rey Y a decirme que te sigo Porque si hablo, lloraré No pienso ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar ni saber Yo quiero y me leo Tanto no pueda Que no puedas Desaparecer No quiero y me lo que siento No quiero y me lo que siento No quiero y me lo que siento